Así es, Francisco, como parte de nuestro contenido es entretener a todo ese público maravilloso y siempre nos gusta hacerlo a través de la música, conocer esos artistas que nos ponen a cantar, a bailar, nos ponen a llorar a veces con el desamor, a reír de mucha alegría. Hoy nos acompaña en Como en Casa un artista colombiano y está con nosotros John Klaver. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme al programa y ser parte de esta mañana con todos ustedes. ¿Es tu primera vez en República Dominicana? Mi primera vez en República Dominicana. ¿Y qué te ha parecido? Me ha encantado, realmente es un país increíble, su gente es preciosa, la cultura de verdad que me ha encantado muchísimo. ¿Solo has estado en Santiago o has conocido ya otras provincias del país? Pues llevamos ya 15 días aquí. Ah, no, ya tú eres dominicano. Ah, no. Hemos disfrutado de la comida, de la cultura y de la gente sobre todo. Qué bueno, qué bonito. Yo quiero resaltar, señores, que nuestro invitado de hoy es colombiano, pero reside en España, un país que tiene mucha influencia de otras nacionalidades y que yo me imagino tiene de alguna manera un impacto en la música que tú haces, porque tú, a pesar de ser colombiano, a lo que te dedicas es a la bachata y la mezclas, la bachata urbana con el reggaetón también. Entonces, ¿de dónde viene la influencia musical hacia ti? ¿De Colombia, desde España, desde todo lo que escucha en los lugares en que resides? Bueno, pues yo es que realmente como resido en España, ahí se crean comunidades muy chéveres a la hora de muchos latinos de diferentes nacionalidades y la verdad que desde muy pequeño hacía música popular colombiana por mis abuelos y llegó un punto en mi vida en que viajo a España, tengo amigos dominicanos, empiezo a escuchar lo que es la bachata. Lo mío siempre ha sido lo que es la música en general, la influencia y el género urbano. Entonces, lo que hago es esa cultura musical que día a día voy viviendo allí, pues trasladarla a mis vivencias, a mis canciones. Sin embargo, mira qué curioso que tu nuevo sencillo es entonces un merengue. Entonces, ¿cómo tú de la bachata, del reggaetón llegas a ese merengue? Pues porque realmente me gusta mucho fusionar la música. Así que es un merengue urbano que justamente venimos aquí a la isla a promocionarlo, a estrenarlo aquí y la verdad que queríamos venir aquí a hacer esa canción que se llama Hoy te digo adiós y muy contento de estar aquí y de presentarla a toda República Dominicana. Puedo tener una idea, pero quiero que me cuentes a quién tú le estás diciendo adiós. A un amor, cuéntame un poquito. Bueno, yo como compositor realmente lo que suelo hacer es coger todas mis vivencias, tanto pasadas como futuras. Ah, o sea que tú eres tu propia musa. Me encanta. Bueno, realmente uno tiene que muchas veces escribir lo que uno siente, lo que uno piensa. Entonces muchas veces recurro a lo que es lo que me ha pasado anteriormente y esta canción es Hoy te digo adiós. Es un tema de desamor, pero es un tema que habla también de la esperanza de que llega un punto en tu vida en el que tienes que decirle a Dios a esa persona y nació así. ¿Y se la dedicaste a esa persona? Todas las canciones se dedican a la persona. Qué bueno, qué bonito tenerte acá con nosotros, sobre todo porque la República Dominicana disfruta muchísimo de la música, es parte de nuestra cultura. Ya sea que tú hagas bachata, que el reggaetón también, nos hemos apropiado bastante de él y por supuesto el merengue que emana de nosotros. Así que saber a un colombiano también que disfruta mucho de nuestro género, para nosotros es de mucho agrado. Qué bueno que estás aquí compartiendo este nuevo sencillo. Hoy te digo adiós. Vayan a escucharlo en todas las plataformas digitales, dedíquenlo porque para eso está también Llores y tienen que llorar y con la esperanza que mencionabas también tú hace un ratito de que eventualmente las cosas toman su camino. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo pueden las personas seguirte a través de las redes sociales y las plataformas digitales que utilizas? Pues pueden seguirme en todas las plataformas como arroba John Cleaver, Jhon, Cleaver con K y con B larga y ahí estaremos mostrando toda mi música y todo lo que viene a continuación. Muy bien, de República Dominicana, ¿dónde vas? Volvemos a España, estaremos unos meses y a partir de ahí sobre febrero y marzo viajamos a Colombia. Excelente, bueno pues nosotros le daremos seguimiento a toda tu trayectoria. Muchísimas gracias por acompañarnos en Como en Casa. John Cleaver ha estado con nosotros, ya saben cómo pueden conseguirlo en sus distintas plataformas. Nosotros nos vamos ahora a una pausa comercial y tú te quedas con nosotros porque al regreso la chef, más invitados. Seguimos con más de Como en Casa. Como en Casa. Como en Casa.